Quiero preguntar, ¿quién es Juan Pablo Escobar o Juan Sebastián Marroquín? El mismo que tienes enfrente y Juan Sebastián es el mismo. Es una anécdota, el cambio en el documento es una anécdota que simplemente la hicimos, es un cambio legal de identidad para poder preservar nuestra vida en un momento en el que nos quería muerto más de medio país. Fue una solución legal que encontramos, pero las autoridades colombianas nos permitieron cambiarnos legalmente el nombre para proteger nuestra vida y poder salir del país. Así que Juan Pablo o Juan Sebastián para mí es la misma persona, porque evidentemente no hay ningún cambio. Yo estoy creado con los mismos valores independientemente si me llaman Sebastián o Juan Pablo, soy la misma persona, no hay diferencias. ¿Qué pasa? Que cuando antepones el apellido y el nombre Escobar, pues es como que mucha gente se paraliza. Te dices marroquín, la gente no entiende nada y eso te da un poco de, te libera por lo menos instantáneamente del prejuicio que viene aparejado con el apellido Escobar. Yo le quiero preguntar algo, ¿cómo recuerda a su padre? En un mundo que vivía, decíamos, ¿podemos calificarlo como glamoroso? Glamoroso creo que lo ha calificado Netflix y así lo han pintado a él, pero no, esta es una vida sin glamour, la de mi padre y la que nosotros vivimos. Glamour es el que se ve en las series de televisión, que le han agregado como esa dosis de encanto a los personajes de la mafia para hacerlos aspiracionales y crear a partir de allí una adicción de los televidentes a este tipo de contenido, que es lo que está pasando. Evidentemente, hoy no es un secreto que las series de narcos, por lo general, han sido de las más vistas a lo largo de la historia de las plataformas del streaming. Entonces, es un tema que genera mucho interés y el nombre de mi padre, pues sin duda, atrae a más televidentes y a compañías que están dispuestas a producir contenido, sin importarles la veracidad del contenido, simplemente que haya un montón de gente pegada a la pantalla, sin importar cuál es el mensaje que esas personas están llevando. Cuando la gente ve Netflix y ven las series hechas sobre mi padre, el mensaje que yo recibo de manera inmediata es, quiero ser igual a tu padre. Porque pues en esa versión es una versión de éxito. Yo creo que mi padre es un caso de fracaso, no de éxito. Y hay que definir bien qué es el éxito también entre nosotros. Así que siento que es una glorificación que se le da a la actividad criminal desde la parte de las plataformas, sin que se cuide el mensaje verdadero. Mostrar a un Pablo Escobar donde está quemando millones de dólares, supuestamente porque mi hermana tiene frío, desde las ficciones que lo muestran. Son cosas que nunca sucedieron. Porque primero eso fue escrito por guionistas de Hollywood, no visitaban Colombia ni un día. Somos un país tropical, no hace tanto frío, como para que tú tengas que quemar cosas para calentarte. Segundo, estamos llenos de madera. Abre la ventana y tienes 20 mil árboles. ¿Por qué necesidad tienes de mostrar a un mafioso quemando dinero cuando nunca sucedió? Entonces es una manera de engrandecerlo, de hacerlo más apetecible para el joven, de seducir a la juventud de ese tipo de acciones que son exageradas, pero que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Y cómo era su vida con su padre, su madre? ¿Cómo era su vida con su hermana? Pues yo diría que hay una vida hasta los 7 años y otra después de los 7. Hasta los 7, en apariencia normal, mi padre era un líder político medianamente bien reconocido. No se sabía nada de su pasado hasta entonces. Vivía una vida con lujos, con un montón de cosas. Pero mi padre era un tipo bien visto en la sociedad. La gente le agradecía por sus obras benéficas o vitoreaba su nombre, etc. Hasta ahí todo tranquilo, en apariencia normal. Sale el ministro a acusarlo, mi padre lo manda a matar y ahí comienza el caos. Y cambia para siempre, se parte en dos la historia de mi país. Por las acciones violentas de mi padre. Con su primer malignicidio hacia el ministro de justicia, Rodrigo Larabonilla. Cambia la política del Estado frente al tema de las drogas. Empiezan a atacar a mi padre, a la familia. Y ahí ya comienza un martirio para todos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue su vida? Clandestinidad, exilio. Fuimos a Panamá, Nicaragua, Suiza. O sea, ya no volvimos al país durante años. Estuvimos corriendo todo el tiempo, amenazados de muerte. Este, era una vida nómada. Oye, yo le quiero preguntar, ahorita que decía que era ficticio eso de las quemaron los dólares. Que le llevaron el chavo del ocho a una fiesta de cumpleaños. Es mentira, imagínate. Yo tengo todas las fotos de todos mis cumpleaños. Y me olvido de sacarme una con el chavo. No, no pasa. Es un invento. También en el sentido, he visto, la necesidad de muchos famosos de antaño, perdiendo un poco su popularidad, resurgen saliendo a decir algo como que algo pasó con Pablo Escobar. Como por ejemplo, Carlos Villagrán, Kiko, que decía que él era el único que le había rechazado un cheque a Pablo Escobar. Mi papá no manejaba chequera, para empezar, es decir, y que él se había negado a ir donde mi padre. Pues mira, si mi papá lo hubiera necesitado, no se habría podido negar a ir. Y segundo, mi papá nunca lo quiso contratar, ni yo pedí que los contrataran. Es decir, son historias que los famosos se inventan para volver a salir en los medios, para recuperar fama. Y entonces así se utiliza el nombre de mi papá. Se recicla de manera sistemática y muchos lo utilizan para hacerse los dignos, como que rechazaron el dinero sucio, pero como te digo, mi padre no mandaba a nadie con chequeras, mi padre manejaba efectivo, no bancos. Entonces su relato no se condice con la realidad que yo conocí de mi papá. Ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Hay muchos otros que también dijeron lo mismo, ¿no? Hay otros que sí tenían que ver con mi papá y dicen, no, que siempre le dijeron que no. Pero yo no me dedico tampoco a destruir la reputación de ninguna persona, ni a entrar en esos debates de si estuvo o no estuvo, si fue o no fue, si se negó o no lo hizo. Me parece que sí, hay una utilización de los famosos que han ido en declive, perdiendo su atención y de repente dicen, no, yo le dije que no a Pablo Escobar, es delita al día, 200 mil titulares en el mundo por decir eso. Perfecto, es una fórmula de volver a figurar. Tú di que tú le pegaste tres cachetazos a Pablo Escobar y te van a querer entrevistar. ¿Y cómo fue? Como el libro ese que se inventaron aquí, que no sé qué artista le dio un beso en la boca a mi papá. Mi papá nunca visitó México, empezando por el principio. Es decir, que en una fiesta en México tal artista besó a Pablo Escobar y Pablo Escobar casi lo mató. No existe eso. No visitó México, no hubo tal fiesta. Entonces hay una gran, el tema de mi padre sirve para que te inventes lo que quieras y todo el mundo te lo va a creer. Él comenta también de que Sebastián, de que el nombre de su papá, uno de los países o el primero que lo buscan más es México. No nos comenta. Claro, estadísticamente, eso es información de Google, no es una información mía. Tiene que ver con que hemos analizado esa información a la que accedimos. Hay predilección por ciertas, digamos, personalidades o términos de búsqueda. Y principalmente en Sinaloa hay como una predilección por ese término Pablo Escobar, buscar información sobre él. Simplemente nos muestra que hay un interés sobre un determinado personaje en un área geográfica específica. Pero evidentemente empiezas a entender la realidad y hacer comparaciones. Y bueno, entiendes que hay una decisión, un deseo de ciertos sectores de la sociedad y conocer más sobre esta historia en particular. ¿Qué buscan indagar en la historia de su papá, los sinaloenses que quieren saber? Pues tanto no me he metido, pero creo que Google sí te puede decir específicamente qué información buscaron sobre él. Yo me metí hasta el término, hasta entender, para poder ver un mapa de México y comprender cuáles eran los estados que mayor interés tenían sobre estos temas. Hasta ahí me metí. Ahora, ¿puedes indagar hasta qué tipo de información buscaron específica? Eso lo puedes saber. Yo tanto no me metí. Es muy la personalidad de su papá, eso se lo ven como el hombre exitoso, como mencionaba, glamour, riqueza, un nivel aspiracional de muchas personas. Eso es... Esa es la construcción mediática sobre el personaje, no la realidad. O sea, yo vivo otra realidad. En los medios decían, es de los 10 hombres más ricos del mundo. Pero yo iba y visitaba a mi padre y lo veía como al más pobre del mundo. ¿Por qué? Pues estaba lleno de dinero, pero estaba viviendo como al más pobre de todos. Estaba viviendo en la peor casa, o sea, con huecos en el techo, sin piso, sin refrigerador, sin aire acondicionado, sin televisión, a veces sin cama, tirado en el piso. Y ese era el más rico del mundo, según Forbes. Para Forbes, ¿no? Porque vende un montón diciendo los más ricos, ese es su negocio. Pero la verdad, yo iba y veía al más pobre. Lleno de plata, pero era muy pobre. Porque, pues, ¿para qué dinero? El dinero se supone que lo había adquirido para salir de la pobreza. Y le trajo pobreza y miseria. ¿Vivían él y ustedes también en esas condiciones? Sí, muchas ocasiones. ¿No había la manera? ¿No había comida? ¿Qué privilegio gozaba? A veces teníamos millones de dólares y no teníamos comida, por ejemplo. Y nos moríamos de hambre. Y podíamos comprar con todos los millones todos los supermercados de la ciudad, pero no había libertad. Por lo tanto, había más hambre y muerte en una gran contradicción, una gran paradoja. Entonces, yo veía, yo he encerrado millones de dólares a mi alrededor. Se suponía que estaban ahí para quitarme el hambre y me traían hambre. Se suponía que estaban ahí para quitarme la miseria y me traían miseria. Para llevarme, se supone, a vivir en un mundo de lujos y me llevan a vivir en un mundo de extrema pobreza, lleno de millones. Los millones no te los puedes comer. Les puedes usar mantequilla, si quieres, y no te los puedes comer. Entonces, ahí es cuando empieza rápidamente uno a hacer clic y a darse cuenta de cuál es el sentido de querer pretender continuar con ese legado de criminalidad de mi padre. No le veo ningún propósito, por eso elegí ser un arquitecto, diseño industrial, escritor, conferencista, otra cosa distinta. Vemos que muchas veces los hijos de personajes como su papá siguen el camino de ellos, ¿no? Son los sucesores, los juniors. Era el camino más fácil para mí. ¿Por qué no lo siguió? Porque me di cuenta de cómo empezaba la historia y cómo terminaba. Le presté atención a todas las experiencias que vivimos. Vi cómo mi padre se autodestruyó, se automarginó, terminó viviendo en una prisión de dinero, pero sin lealtad, sin amigos, sin familia, sin amor. Entonces, al final, rodeado de cosas materiales y solo. No le veo ningún sentido a vivir la vida de esa manera. Prefiero limpiando baños y tranquilo y en paz que lleno de millones y corriendo desesperado para que no me vayan a matar. Ahorita vive en paz. Usted ha comentado que fue después de 15 años a pedir perdón a las víctimas. Lo hice públicamente, además, y lo he hecho en persona, visitando una a una. Lamentablemente no hay un listado oficial de víctimas de Pablo Escobar, no existe. Entonces, es difícil ubicar a estas personas, salvo que ellas se quieran exponer y decir, aquí estoy, yo también soy una víctima. Que también es como me he encontrado en mi carrera como conferencista. A lo largo de mis pasos por diferentes escenarios, a veces han levantado la mano algunas víctimas. Dicen, yo fui víctima de tu padre. Cuentan su relato y, bueno, en virtud de todo esto yo tomé la determinación de que alguien se tenía que hacer cargo de pedir perdón por los delitos y crímenes cometidos por mi padre. Y es lo que he hecho, ¿no? De manera muy respetuosa, hacia la figura de mi padre, pero sobre todo hacia la de las víctimas, he salido a pedir perdón y me dicen, oye, es que tú no hiciste nada, obvio que yo no hice nada, pero, si no, ¿quién va a tomar la responsabilidad de pedir perdón por algo que no estuvo bien? Y la asumí yo. Y eso es lo que hice, me parecía que era lo correcto. Sentía que no iba a poder continuar mi vida, ni dormir tranquilo, si no hacía lo que era correcto. Que era ir a decirles a estas familias, lamento mucho lo que has vivido, la violencia que mi padre te ha hecho sufrir. No estoy orgulloso de eso y jamás haría nada para continuar con ese legado de violencia. Usted no se siente orgulloso, pero hay muchos jóvenes que aspiran a ese mundo, que quieren pertenecerlo, que creen que les va a generar riqueza, cosas inalcanzables, ¿no? Porque no lo conocen, porque todavía no han estado. Mi función es compartir con estos jóvenes mi testimonio para invitarlos a que usen su talento para mejores cosas. Ese es el sentido y el motivo de la conferencia por el cual estoy invitado acá para el 11 de septiembre. Justamente con la intención de invitar a la juventud a que lo piensen dos veces antes de tomar malas decisiones en sus vidas, que entiendan las consecuencias que traerían para sí, que entiendan que ese no es el camino hacia el éxito. Yo viví un infierno para poder llegar a estas conclusiones. Estoy regalándole a la juventud, a estas generaciones nuevas, la posibilidad de que no tengan que atravesar por ese infierno para poder llevarse la misma experiencia que yo. Que no me digan que no se los dije. Es un infierno lo que viven, no es esa riqueza, ese glamour que se ve, vehículos, dinero, mujeres. Eso solo se ve en la televisión. Nosotros estábamos llenos de eso, pero no lo disfrutábamos, porque sí tuvimos muchos coches, pero no los podemos manejar. No podíamos salir por la ciudad de paseo. Entonces yo, ¿para qué quiero un coche bueno si no lo puedo ni sacar del garage? Y aparte no lo puedo ni ver. Entonces es como ser dos veces pobre, porque estábamos ricos, llenos de dinero y no podíamos hacer nada con él. Al contrario, era una impotencia, pues estábamos llenos de dinero realmente y no podíamos hacer nada. Entonces, ¿estas series de Netflix, esas series de Hollywood, muestran una realidad? Más parecida a lo que ellos imaginan que a lo que vivimos nosotros los latinoamericanos. No tiene nada que ver. Se desperdicia una gran oportunidad de formar bien a los jóvenes en los valores que deberían estar formados a la hora que se encuentran con estas circunstancias y con estas tentaciones de entrar a pertenecer a un negocio que pareciera muy lucrativo, que es lucrativo, pero que sin duda trae consigo muerte, destrucción y no terminas de hacer cuenta de los daños que te trae para tu vida. ¿Ese mensaje por lo que está viviendo el país lo consideran en esos momentos muy importante en el caso de México? Pues México es uno de los países con los que más he colaborado justamente con la juventud, llevando este mensaje a más de 26 estados hasta ahora, hace más de 10 años que estamos trabajando, llevando este mismo mensaje, buscando generar conciencia a los jóvenes. Yo no vengo a decirles qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que comportarse. Yo simplemente vengo a compartir mi testimonio para que ellos vean las decisiones que yo tomé y cómo me fue con esas decisiones en mi vida. Quizá ellos pueden tomar mejores decisiones incluso que yo. Pues estamos viendo los hechos recientes como lo del lago de Moreno, lo que es desapariciones. ¿Cuál es usted esa parte de toda la vivencia que tuvo? ¿Cómo ve todo lo que nos sucede en el país? Pues es muy triste. A ver, yo suelo ser muy respetuoso de todos los asuntos internos de cada país porque pues como extranjero es difícil uno venir a emitir opiniones sobre lo que sucede a nivel local. Pero obviamente estoy cansado con Chilanga, me duele lo que sucede en todo el país. Tengo una gratitud enorme con este país porque me ha recibido siempre con los brazos abiertos. Toda la sociedad en general nunca ha tenido un inconveniente con nadie. Entonces tengo un tremendo amor y respeto y gratitud por México porque me ha dado también oportunidades de trabajar. Es donde menos en el mundo me he sentido discriminado por ser hijo de y donde al contrario me han visto como una oportunidad para llevar un mensaje positivo a la juventud a partir de esa supuesta condición. ¿Y si su mensaje sí llega? ¿Si ha llegado a...? No me gusta presumir cuántas vidas de chicos hemos alejado de la criminalidad. Pero creo que hay muchísimos que estaban a punto de tomar malas decisiones hasta que tuvieron la oportunidad de escuchar mi mensaje. ¿Lo califica como un mensaje de paz? Es un mensaje de paz. Yo soy declarado embajador mundial por la Paz, por la Organización Mundial de la Paz y no es por esa declaración, es lo que hago. Simplemente creo que la única manera de encontrar esa tranquilidad es tomando buenas decisiones y le digo yo a los jóvenes, si crees que tienes el talento para ser exitoso en el mundo de la criminalidad, pues con la mitad del esfuerzo y la mitad de ese talento ya podría ser muy exitoso en la vida civil, normal y podría disfrutar de su fortuna, podría disfrutar de su libertad, de su familia, de sus cosas. Hay que tener un poco más de paciencia, perseverancia y amor. ¿Qué le sucede a las juventudes que quieren sin esfuerzo ascender más rápido? ¿O cuáles? ¿Por qué quieren ser...? Vivimos la cultura y la inmediatez, si hacemos clic queremos ya que aparezca la solución o la información que estamos buscando y es lo mismo que los chicos quieren, quieren hacer clic y que se les aparezca una habitación llena de millones de dólares y pareciera ser que la única manera de acceder a eso tan rápido es la criminalidad por el preconcepto que ellos tienen que creer que es un camino hacia el éxito. Los que vivimos dentro de esas realidades, yo no te puedo contar de un solo caso de éxito, el 99% de los hombres que trabajaban para mi papá están todos muertos y ninguno de ellos disfrutó su vida, incluido mi padre. Entonces no creo que vaya a haber excepciones. ¿Ese camino lleva a la muerte, lleva a la tragedia? Al fracaso, en todo sentido, y a la muerte por supuesto es una consecuencia apenas lógica que por el planteo, por lo que es el prohibicionismo, pues la lógica es que terminan enfrentados. Ya México y Colombia pusimos un millón de muertos, de ciudadanos comunes y corrientes que no eran adictos, estaban peleándose por el control del territorio. Una guerra que yo creo que hemos perdido todos y que deberíamos de revisar las reglas. Sí, yo le, esta parte, le quiero preguntar otra cosa, ¿cuál es, ahorita que decía del mensaje, y a esa gente que les gusta ver muchas de esas series, que son muchas, ¿no? Que el Señor de los Cielos y Pablo Escobar, y que la repiten, ¿qué le recomendaría a esas personas que convierten en un nivel aspiracional a su papá? Mira, prohibirles que la vean sería incitarlos a que las consuman más, ese es el efecto del prohibicionismo. Básicamente yo lo que les pido es que tengan la capacidad de ser autocríticos frente a lo que tienen en una pantalla de televisión, que no porque esté en una pantalla lo que estén viendo es cierto, o no porque esté impreso en un papel, en un periódico, lo que leen es verdad. Que tenemos que desarrollar nuestra autocrítica. Hay un montón, sí, de contenido, como documentales en los que yo he participado, que no hacen apología de mi padre y que sí cuentan la verdadera historia y muestran las imágenes reales. O sea, si realmente quieren entender lo que pasó y conocer la historia, pues hay otra manera de hacerlo, que es a través de la cultura, de los documentales. Esas ficciones son simplemente elucubraciones hollywoodenses que glorifican la actividad de un criminal como mi padre y lo convierten en una especie de superhéroe o de anti-héroe que resulta muy seductor para los jóvenes como imagen. ¿Le causa dolores cuando ve esas series o cuando vea situaciones de su padre que se relacionan? No, me causa dolores cuando yo veo que una serie de esas hace que un chico piense que ese es el camino, ese es el dolor. Ver que un productor de televisión o una compañía no le está importando el daño que le está haciendo la sociedad, simplemente por no tener cuidado en la manera de contar una historia. Cuando un chico ve una serie de Netflix quiere ser narco y cuando ese mismo chico lee mis libros se le quitan las ganas. Es la misma historia. ¿Es un antídoto entonces seria? Pues yo creo que es contar las historias con responsabilidad. Es decir, no hay que agregarles ni sal ni pimienta, ya tienen demasiados condimentos. Entonces todo eso de que a sus fiestas fue el chavo del ocho y que fueron artistas, una vida de glamour, de riqueza. ¿Todo eso? Eso no duró nada, no duró nada, no duró nada. ¿Tú te acordarías si el chavo hubiera ido a tu cumpleaños o no? No se te olvidaría en tu vida eso. Porque son personajes ídolos de todos los que éramos niños en Latinoamérica y en el mundo. ¿Quién no veía el chavo del ocho? Todos lo veíamos. Eran nuestros personajes de la infancia. Y si hubieran ido a tu cumpleaños, pues sería la alegría más grande, no se te habría olvidado. Para cerrar la entrevista, un mensaje para todas las personas que están viendo al hijo de Pablo Escobar y que ven esas series y que creen que la vida del hijo de Pablo Escobar es una vida de glamour, de riqueza muy privilegiada. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que no se crean todo lo que ven por ahí, que sean autocríticos, que tengan criterio propio a la hora de evaluar cierta información. Que las ficciones que hay sobre las historias de mi padre no son ciertas. Son exageraciones hollywoodenses con efectos especiales que, pero estas son historias verdaderas que sí sucedieron en Colombia y que hay un montón de víctimas que no han tenido voz tampoco. Siento que el mensaje es el que nos dejó mi padre. Creo que su historia claramente nos muestra el camino que no debemos de recorrer. Ese es el mensaje. ¿Las consecuencias de ingresar a mí? Claro, mi padre nos muestra y me muestra a mí. Yo en mi libro, en uno de mis libros, le agradezco a él exactamente así, literal. Le digo, te agradezco por haberme mostrado todo el camino que no hay que recorrer.